hola gracias por seguir enviando sus preguntas a estos encuentros con el autor en vídeo en los que tratamos de responder a esas preguntas que a veces nos gusta hacer o esas inquietudes que tenemos acerca de la literatura o del trabajo que hacemos y por qué lo hacemos pero se nos queda corto el tiempo entonces los podemos ahora tener por instagram en fra rengipo o por mi canal de youtube francisco rengipo gómez una pregunta que me hacían mucho y que me encanta conversar sobre eso es me dicen realmente escribe sólo para los jóvenes no lo creo realmente si me inspiran mucho los jóvenes y hay muchos personajes juveniles en los que invierto mucho tiempo y trato de ser muy cuidadoso y muy esmerado para construirlos de hecho existe un debate sobre si hay una literatura infantil y juvenil o no y me parece muy válido porque los a los adultos nos encanta el principito todavía recitamos y meditamos las meditamos en las fábulas de rafael pombo de esopo o los cuentos de hans christian anderson así que tal vez no exista una literatura infantil propiamente dicha sino una literatura desde el corazón de un niño o de un joven que se encuentra con un lector dispuesto a recibirlo con un corazón de niño o de joven yo he sabido que muchos adultos por ejemplo se sienten reconfortados edificados con mis cuentos para niños mientras leen para sus hijos porque están hechos para eso para inspirar para formar sobre principios y fundamentos bíblicos esos que no cambian que forjan el carácter y que si aceptamos como alimento de nuestra fe y no sólo como un saber puramente intelectual pues nos ayudan a crecer espiritualmente bueno también escribo para los jóvenes porque siendo joven me inspiraron libros escritos para jóvenes en los que los jóvenes eran detectives por ejemplo eran protagonistas no sólo debían sino que lograban ayudar a identificar y resolver conflictos a vencer el mal y antes de que la señora rowling por ejemplo existiera tuvimos en este mundo una prolífica escritora inglesa de comienzos del siglo pasado llamada en it bliton concentrada en ese tipo de aventuras juveniles infantiles para lectores jóvenes el club de los siete secretos los cinco célebres son algunas de sus obras quienes vivimos los 80 disfrutamos la serie de los muchachos hardy y nancy drew que resolvían misterios bueno con el tiempo siendo ya libretista por varios años empezó a dolerme no encontrar en las ferias del libro y en las tiendas en literatura juvenil e infantil hecha específicamente pensando en esta etapa de su vida todas las opciones que yo veía eran bastante oscuras eran desalentadoras porque eran historias de vampiros adolescentes que acababan en decadencia moral en en ocultismo en una espiral descendente pues para la vida de los jóvenes y es lo que muchos leen todavía porque no encuentran creo yo más alternativas que esa literatura oscura que en muchos casos lleva a la depresión lleva a la desesperación según un dato muy interesante de enlace editorial una de las editoriales de más rápidamente de rápido crecimiento en américa latina no hay muchos escritores concentrados en hacer literatura pensada específicamente en los jóvenes y sobre todo novela y en colombia esto sucede por eso no sólo quiero proponer alternativas sino motivar a los nuevos escritores a ustedes que me están viendo a que sean los autores de esas nuevas propuestas capaz una propuesta capaz de edificar una propuesta capaz de transformar vidas positivamente en la última filbo por ejemplo quedó demostrado una vez más que los jóvenes están leyendo muchas novelas y que les gustan las novelas que no evadan nuestros grandes conflictos comprometidas con nuestra realidad de eso podemos hablar más adelante tal vez la gran mayoría prefiere las novelas físicas me lo han dicho un poco cansados de estar mirando permanentemente las pantallas de sus celulares y a todos les digo somos una comunidad alrededor de la literatura para eso estamos tanto en la editorial como editorial desafío y los escritores que hemos tenido pues la la el privilegio de que nos publican para eso está mi taller de escritura creativa la vida tiene la palabra cree y crea que ahora también es virtual podemos contactarnos para eso a través de las redes y estamos en general para eso para apoyarlos porque creemos que ustedes son los autores de una historia nueva así que espero tener el privilegio de acompañarlos en ese camino como autor y colega así que sigamos conversando sigan enviando sus preguntas y también pues somos un libro abierto para apoyarlos en todo lo que estén necesitando como escritores y como autores de nuestra nueva historia dios los bendiga y hoy ven cada uno de ustedes esa fe que nos permite entender cuán amados somos